hola como es el nuevo vídeo para el canal hoy como acá en este juego parecido a among us que ya se llama de mí amor y antes tienes que poner tu nombre y ponerte tu esquina de mí la mía se está con un corto porque estaba gris yo no le das a play tienes que elegir a esta donde está este voy a esto y tienes que leer hay dos modos de juego este es el inclusivo o sea el que no está ni en among us hay que esperar arriba hasta el código por si alguien se quiere entrar de 29 11 11 y a uno le tiene que tocar ser el monster a esos dos por ejemplo y se convierten en diálogos entonces nosotros tenemos que escapar de ellos y ellos van a quedarse aquí tuvo un tiempo y ahí si los va a reventar después y hay que hacer como lo típico a ver acá esto es fácil hay que poner aquí de casa 5 y e serían no y serían y entonces creo que así no y entonces 4 y estas 5 No, madre, se me olvidó que está el killer por ahí Es que me tardó mucho haciendo esa misión Bueno, vamos a salirnos Porque hay que entrar de nuevo Tengo mi color, por fin Que siempre me lo robaban, me acuerdo Creo que los códigos siempre empiezan por B No empiezo Bien, ya Ya tocó a esos dos, era el monstruo Amarillo y rosa Vaya, sí A correr se ha dicho, a ver, tenemos que hacer tareas Hay que hacer esto del cuadro muy rápido Porque mientras ellos se rellenan Nosotros vamos haciendo tareas No estoy ni vaca, estoy vaca No estoy ni vaca, esperen que me estoy equivocando Aquí Bien, ya están listos los monsters Mataron a alguien Alguien pueden ver los dos monsters Y también los Los demás Los buenos Y entre ellos estoy yo, obviamente No, hay un monster Vi un monster pasar por acá Así que por allá no podemos ir Nos por acá Y vamos a hacer la misión Mataron a uno Por ahora yo sigo vivo La misión que está por acá Están diciendo que se trata Ahí Lola, sí, ¿no? Bien Creo que vi un monster por algún lado Eh Va a tener una persona No sé si esté un monster por algún lado Tengo miedo a eso Lo que sí sé es que aquí hay una tarea No, ahí está, vi las No me gustan O sea, es muy fácil Es hacer esto Pero son muchas Y eso le da tiempo al monster A venir por ti Igual ya lo completamos No Vi un monster allá Era el rosita, me acabo de dar cuenta Era el rosita No Aquí está mucha gente No, me queda una tarea Me queda una tarea Ya hicieron esas dos tareas Nos falta una a mí Y ellos a algunas A ver Quedamos nosotros tres Tengo miedo de ir para allá Porque ya había el rosita Me voy a quedar acá No, ya completaron tareas Me falta a mí la última tarea Vengan conmigo, por favor Pero déjame que me falta la última tarea Y aquí está Ayuda, ayuda ¿Dónde está la última tarea? Aquí, aquí está la última tarea ¿Qué hay que hacer? No, chicos Estoy hoy terriblemente perdido No, LOL ¿Qué hay que hacer? Y aquí la X Y ya, terminé la tarea Le falta alguien Un monster, un monster, un monster Un monster, un monster Un monster, dice el rosita No, todos ya completaron sus tareas Aquí están los tres percos Ten cuidado que por ahí ya es un monster No Alguien no ha terminado tarea A mí yo no termine todas mis tareas ¿A quién le queda tarea? Ah, los demás, ¿no? O este perco Están escribiendo A ver Oh, no No, estás locas No No Ah, es que por acá rondan los monstres Se está haciendo esto ¡Un monster! ¡Ay! No Se cargaron a uno No ¡Está muy cerca de mí! Está muy cerca Está muy cerca Me voy a quedar en este pasillo Y así no me descubren En este pasillo no me pueden descubrir ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡No, fire! ¡Fink, chini! ¡Fink, chini! ¡Fink, chini! ¡Oh, no ganamos! Replay Replay No, me dio exit ¡Caf! Y Miren En el siguiente capítulo De este juego Vamos a probar El otro modo de juego Bueno, por ahora Aún tenemos nuestro color Duramos Duramos con nuestro color Sí ¡Dopan! ¡Cuchiquiti! ¡Oh, bueno! ¡Ven! A ver En total son 10 de 10 11 de 11 A ver A ver quién le toca ser el monster Yo quiero ser el monster Esta vez Voy a mostrarles Cómo es ser monster Madre No me tocó ser un monster Pero Igual Esto lo podemos ganar A ver Hagamos esta tarea A ver Antes de que los monsters Vengan No, esto no era aquí Estoy acá A ver Los monsters Están por allá Si ya lo tenemos en cuenta Segundo Mataron a una persona Y eso me da mucho miedo Ay no Ah, pensé que no es monster Por los cuernitos Mira aquí hay una tarea Ay no Esta tarea No me gusta No me gusta Es que esto te da tiempo A que los monsters Vengan por ti Y me van a matar Mataron a alguien Corre No está cerca de mí Eso es bueno Bueno Aquí ¿Quién hay? No ¿Cómo que no? Me dio Exit No Es que esto te da Exit No me deja jugar ¿Por qué no me deja jugar? Si lo sé Pero por qué no me deja jugar Quiero jugar ¿Por qué no me deja jugar? No entiendo Está cargando No entiendo ¿Por qué no me deja jugar? Esperen Entra No No quiero ser morado No quiero ser morado No me puedo cambiar el color Si este verde Me gusta este verde No me gusta Pero igual No quiero ser morado Con eso Siguiente parte A ver Quiero que Yo quiero ser el monster No 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 Vamos Vamos Aunque se cae Y una tarea Ah esta tarea es fácil Bueno Tardo un poco Pero lo que si estoy seguro Es que esto es fácil A ver Hay una por acá No Bueno que si estoy en una parte Donde los monsters No pueden Acabo de ver un monster Seguro ustedes no lo vieron Pero esta en la esquina Osea donde yo me puedo mover Vi el tridente del monster Por acá estaba Por esta zona Vi el tridente Mataron a una persona Y era el blanco Me acabo de dar cuenta Porque Aquí no hay ninguno Aquí no hay ninguno Yo soy solo Yo soy solo Hay un Hay un monster Ya me acabo de dar cuenta Soy solo Soy solo B B O No Lo 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 Quita esto Me mataron a una persona En mis ojos Vi que Un monster Mateo a alguien Voy a intentar Hacer esto Rápido No Es esta Uy Ahora si me voy a ir Tengo Tengo una tarea acá Madres 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 Mataron a alguien acá 14 acá Y acá Dos ¿No? Y otros dos Ah Aquí 15 Entonces esto No esperen No es 15 Esperen Ajá Esta No sé Es que mejor No Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Diez Once Diez Once Doce Trece No Y ponemos una acá Y Una acá Y esta acá Loquita Esperen Esperen Lo Lo voy a volver a hacer Esto Y esto Ah no Estas veces son diferentes Estas veces si es más fácil Un cinco acá Así Y aquí nueve Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ya terminé Después de años A ver Sigue Ese perco Está ahí Ese perco No sé que le pasó Pero está ahí Y sé que no Está No tiene Tiene wifi Porque Ahí arriba Te avisan Si no tiene Wifi Así que hay que pasar Por acá No sé Esa la tarea Que tenía No Está al otro lado Está acá Ay Esta tarea La audio No sé cómo Hacerla Me mataron Y hemos perdido Ah era lo que No Si era lo que Bueno Eso Al final No es mi culpa Yo no sé Hacer esa tarea Replay No me No me Quiero Por otra Esa A mí mismo Ay no Esperen Ya vengo Si inicia Perdónenme No Ya va a iniciar Mejor Me quedo Un poco Me voy A esconder Y si me matan Lo siento Mucho Esperen Ya vengo Ya vengo Esperen 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 Me voy a esconder En alguna parte Me voy a esconder Acá Me voy a esconder Acá Ya vengo Aquí estoy Nixito Me mataron No Pero tengo Esa tarea Uff Miedo No me ha salido A la perra Tengo una tarea Esta tarea No me gusta Mucho Aquí dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once No Ah Si Eh Esto No No se que hice Básicamente no se que hice Pero hice algo Tengo La tela La tela A ver Que hay que hacer Cuatro Dos Ocho Bien Había que cambiar la tele Porque había un diablo Ahí que me iba a matar Tengo una tarea Ah Vi a alguien Vi a alguien Y no era bueno Pongamos esto Siguiente cosa A ver Que más Hacemos No falta una tarea Chicos No falta una tarea En este juego Y aquí no está A ver Donde está Aquí Aquí es esta De las velas De las velas Esta no me gusta Porque puede venir el monster Y nos puede matar Eso es lo malo Pero hay que hacerla rápido Solamente hay que Tener confianza En que no nos maten Y terminamos Nuestras tareas No Esperen A ver Esperen chicos La perrita se va Voy a tenerla acá Abuelita Voy a tenerla acá No No Madre Me dio un golpe Madre Vi al monster Que nos iba a matar Será que me suicido Para que Para que ganemos Intentamos ganar Con las tareas Ven Yo te acompaño Güeya Ven Güeya Yo me sacrifico Por ti Porque yo ya terminé Las tareas Ven Yo voy contigo Yo voy contigo Yo no Voy a caer aquí Por si te matan A mí Mejor me matan A mí Vení Matan A mí Sí Matan Mátame Ganamos Igual Ganamos Ganamos Sí No Ah no Yo sé que vamos a ganar No Deje solo a mi amigo No Bueno Igual yo lo acompaño Como Como fantasmita Ganamos Volvamos a hacerla rápido Ganamos Yo sabía Hasta Como Hacela rápido Que viene el monster Y ganamos Bueno Si quieres descargar este juego Lo único que tienes que hacer Es que este juego A mí me salió la primera De la Play Store Si lo quieres descargar Mira Es este de acá Llamado Mobile Among Un juego Un juego De Du Si Soni Bueno Así Este Juego Que Así Soportada Y es así Y para que lo descargue Brutalmente Huellas ¿Cómo Puedo Ante ¿Cómo De 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 De